¿Qué pasó? ¿Que no le atienden? No, no atienden, no aparece el doctor, no nos atienden, estamos dentro de las 7 de la mañana aquí, no nos atienden. ¿Usted tiene el turno a las 7 de la mañana? Para las 10, pero ya van a ser las 10. ¿Usted trabaja en alguna institución? No. ¿Por qué no les atienden? ¿Qué les dicen? Porque no aparece el doctor. No sé, ¿cree usted tiene reunión o algo así? No sé qué. Dicen que tiene una reunión. Aquí está mi hora de atención. ¿A las 8 de la mañana? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Palora, laboro en un municipio de Palora. ¿Está con permiso usted? Con permiso para, como todos los pacientes estamos aquí, yo le pediría que esas reuniones que lo hacen, está bien que se reúnen, porque haga un horario que no perjudique a quienes venimos de lejos y a los pacientes de aquí también. Así yo les pediría de favor a los señores que tienen que ver con la administración del hospital. ¿Usted tuvo que madrugar inclusive para venir de Palora? Sí. ¿A qué hora se vio de Palora? A las 6 de la mañana. ¿Y hasta ahora qué van a ser y ya a las 10 de la mañana no le atienden? Se ve aquí. ¿Tiene el turno? ¿Cree que atienden? ¿A qué se debe? Muy buenos días, agradezco la entrevista. Y bueno, pues nosotros como necesitados de la salud siempre acogimos a lo que es la atención. Desgraciadamente no entiendo cuáles sean los obstáculos que se ponen para no atender al afiliado en este caso, porque nosotros como afiliados deberíamos reclamar estas anormalidades, porque según lo que dicen que ha tenido una reunión. Ahora también el sistema. Entonces hay personas especializadas que deben estar al día para que ellos de acuerdo a la planificación diaria deberían hacer la atención que se debe dar y no fallar con los pacientes. Porque el paciente si requiere es porque necesita tener una satisfacción por su salud. Además están pagando también, ¿no? Nada más de eso, claro. No venimos nosotros porque nosotros le venimos a pedir de rodillas que nos den, sino porque nosotros tenemos el derecho de que nos atiendan por nuestras aportaciones que tenemos, nuestro dinero. ¿Trabaja en alguna institución de pronto? No, yo soy jubilado. ¿Ya jubilado? Soy jubilado. ¿A qué horas tenía el turno? Yo tenía a las 8.40. Ya, pero cerca de las 10 ya. Se entorpece esto por las situaciones, gente que a veces necesita mucho más de gente que a mí, pero no hay ese resultado. No sé si es permanente o se ha suicidado por el día de hoy nomás, no sé cuál sea la razón. Usted igual tiene ocupaciones que realizarlas también. Eso es indiscutible, esas cosas, todos tenemos nuestras necesidades y cumplimos con un horario también. Y tenemos que nosotros ser puntuales en nuestro trabajo y en nuestras atenciones también. ¿Qué debería decirle a las autoridades de LIS? Que hagan un... Estas deberían hacer una reunión y ver las falencias que tienen y las falencias estas rectificar para que estas anomalías no se den en contra de la filial. Eso se puede hacer porque así, en vez de que haya una armonía entre el paciente y los que atienden acá, la planificación, ¿qué? Se deteriora, si es que no hay eso. ¿Y esto es permanente, es periódico o primera vez que sigue? No, yo primera vez no estoy haciéndome atender, pero según lo que comento con las otras personas, señor Casalio Rechín, quien estaba porque estaba con problemas de urgencia de hacerse atender, pero no había el horario que ellos habían dispuesto. Disculpe su nombre. Carlos Hernández. Gracias, don Carlos.